que fue lo que lo que sucedió amigo muy buenos días lo que pasa que en el año 2017 pues se abrió un centro de acopio aquí en las bodegas de punvich y entonces vino a comprar jorge chan allá bueno nos empezó a pagar bien el maíz si ya en los últimos días que sacó pues no nos pagó hasta la fecha entonces nosotros ya levantamos una denuncia pero hasta ahorita no nos ha dado respuesta es sobre eso entonces es un monto de unos 983 mil pesos casi un millón de pesos que nosotros ya esta vez para el cultivo del maíz primavera verano 2019 y hasta la fecha no nos han pagado es lo que estamos viendo que estamos pidiendo la ayuda del que qué bueno que nos está echando la mano el señor presidente para ver en qué forma se agiliza todo esto y si lo damos las gracias porque este últimamente estamos viendo nada más nosotros pero ahorita ya ya este ya ya nos dijo que si va a intervenir directamente él para que esto pues a ver qué es si se resuelve lo más pronto posible de qué núcleo ejidal pertenecen ustedes desde el 2017 que le han dicho las autoridades de acuerdo al proceso que están llevando pues por lo pronto nosotros pusimos la demanda de este como para para ver si si tiene algo de bienes para confiscar pero no no porque ya no tiene nada entonces ya ya esa demanda de ese de ese tipo que si ya ya no ni eso hemos pasado para formular otra demanda que nos dice licenciado lo podemos demandar en fraude pero hasta que termine este que ya este que empezamos para este es que fuimos y fueron hasta ahí en ahí donde se velan los cocos de ahí en campeche este y no tiene nada en estos últimos días han tenido contacto con el profesor jorge chan no ningún contacto hemos tenido por eso estamos estamos desesperados porque si lo han intentado buscar si lo de un principio así que cuántos como más de un año nos está engañando nos dice que el próximo mes la próxima semana el próximo viernes desde ahí no está trayendo y nos fastidió y mejor demanda cuántos son los afectados aproximadamente como 33 33 en un principio si se llevaba a cabo bien toda la negociación si bueno si pagaba bien de un principio cuando comenzó no está pagando bien pues ya cuando la última cosecha ya ahí se terminó de pagar prácticamente no les dio nada perfecto cuál es su nombre completo amigo perfecto pues vamos a darlo a conocer para que a ver de qué manera se puede agilizar porque ya es demasiado tiempo una ayuda a los medios también para saber qué qué problema tiene cada productor en lo que estamos ahorita es muy lamentable perfecto gracias